Después de haberla rompido ante más de 40.000 personas Llenamos dos estadios Es correcto Nuestra primera salida pedagógica El Movistar Arena está que nos envía correos Está un poquito cansado Nos venimos a encerrar acá Sí, es cierto, güey Se siente solo, güey Se siente aburrido sin ustedes Pero Aquí estamos Respondiéndoles si íbamos a retirarnos ya Pero dijimos nada Tampoco Y venimos aquí con un capítulo chimba De cosas Que le generan placer Pero que no sean sexuales Porque aunque usted no lo crea Porque existen esas cosas Bienvenidos a un nuevo capítulo ¿De qué visaje la vida? Perro Le toca responderse a usted mismo ¿Sabe qué es lo malo de decir perro? Es como la persona que le organiza el cumpleaños a todo el mundo Le organiza el cumpleaños a todo el mundo Pero cuando le toca a esa persona el cumpleaños No le hacen ni mierda Le toca a ella misma, güey No es lo mismo No es lo mismo Raro Es diferente, sí Además después de haber escuchado a tantas personas decir Perro raro Estamos hablando precisamente que eso se parece Como cuando Una persona de recursos humanos La echan ¿Quién echa a una persona de recursos humanos? ¿Quién echa a los que echan, güey? Entonces decíamos como Hágame un favor Usted Tome Echa a esta persona Y la persona Ve la carta Y hace Ah, la deja en el puesto Ya comunico Se levanta Se da una vuelta Y Ay, me echan Marica Sí, me parece el hit Pero bueno Volviendo un poquito al episodio Que estaba presentando Javi Chévere comenzar Preguntándonos a nosotros ¿Cuál es ese Acto no sexual Que les genera plaza Que se dice Chimba Javi, ¿cuál es el suyo? No, mire Yo tengo Es que uno tiene varias, güey Bueno Hay una Hay una de las cosas que llego Que O sea, literalmente Ligo ¿Pero qué es esto? ¿Un manjar? ¿Por qué? Echar un cigarrillito Con un tinto Y que esté haciendo un frío El hijo de puta O sea, que usted Esté así O sea, esté temblando, güey Y usted echarse Ojalá sea en la madrugada, güey Echarse ese ploncito Marica Y echarse un poquito de tinto, güey Es que yo ¿Eso qué es? Yo quiero un cigarrillo No manjar, güey Marica, vea que yo me he puesto A analizar esa situación Porque los males pensamos, güey Nada Pero un cigarrillo no calienta, güey O sea, es repagazo No calienta El tinto no calienta Y el cigarro no calienta No, el tinto sí calienta, güey El tinto sí calienta Y más si usted lo tiene En vaso de plástico Porque le calientan Pues se quema, güey Pero Sí, no El tinto sí calienta Y es chimba, güey Yo no sé Yo creo que es uno de los Y otro del cigarrillo Es después del almuerzo Es como Puta Yo ya culminé mi día Ya un poco Como en TikTok Puta Qué rico Puta, qué rico Marica, yo odio cuando hacen referencias de TikTok Porque yo casi no veo TikTok Entonces me siento más viejo de lo que ya soy, güey Diego, es muy viejo Tenemos que contar esto No entiendo, no entiendo, güey Rápido, vamos a hacer una referencia de lo que Diego Diego, no Diego, no es, güey Esta tarde Estamos hablando Y queríamos Para la gente que nos está viendo de pronto En YouTube Si subimos algún día este capítulo Resulta que tenemos una pantalla atrás Y ahí pusimos el loop De qué visaje la había Y resulta que Donde nos presentamos la primera La primera vez Porque pronto repetimos Resulta que el videobine es cuadrado Entonces es para Para ajustar Como la mayoría de videobines en el planeta Entonces para ajustar la imagen Pues quedan bordes negros arriba Y Diego nos dice Pero yo no entiendo No, si vamos a poner el loop Pongamos el que es bien El que no tiene los bordes arriba Y los dos comen ¿Qué? Tenemos que hacerle un Con plastilina Y explicarle el por qué Quedan los bordesitos arriba Guay, que me he sentido re viejito Cabal, ya estoy viejito Cabal Ya está viejo Sí, sí, sí Bueno, Felipe Yo tengo tres Y los Uy, si ustedes tienen mucho A mí se me van a ir ocurriendo El primero Es eructar por los ojos Y ojo ¿Qué? Tengo que explicarle el por qué ¿Qué putas? ¿Usted no le ha pasado que cuando se toma pony malta o Coca-Cola Y se llena de, de, como del gas literal Usted no alcanza eructar Sino que eructa como por los ojos Nunca me ha pasado Es una chica No Es que ni siquiera Es por los ojos Es como por la cara ¿Qué? Transfira Nunca me ha pasado ¿Usted no eructa? ¿No? ¿Usted no se guarda su, su eructo? Pero como que transpira Sí Es como que coge una pony malta Es espectacular Nosotros somos, en la casa somos fans de, de comprar pony malta Entonces compramos muchas de las que vienen chiquitas Pero unas bandejas grandes Entonces todo el tiempo tomo pony malta Y uno se manda una pony malta entera fría Y si usted no eructa Como que se le sale por los ojos Y por la nariz al tiempo Te lo juro Oye, yo no Sí, pues sí Eruptar por los ojos es un placer sexual que tengo El segundo es cochino Pero perdónenme Es que como por mi ansiedad Si tengo los pies Las uñas de los pies largas Me las empiezo a cortar con los mismos dedos de las manos Entonces le busco Le pellizco un bordecito en la esquina Y lo arranca como si fuera No, no, no arranco Me empiezo a ir despacito Pues para no evitar que me arranque la madre O algo así Sino irme despacito tampoco O sea, ordinario no O sea, pero eso se le lleva un buen tiempo Sí O sea, una película ahí Yo por una peli Pierna cruzada ahí Empezó Zero money cute Zero pay cute Cuando me doy cuenta Tengo unas uñas todas largas Y otras cortas Pero ¿por qué? ¿Por qué hago esa mía? Venga, pero usted como descubrió Que eso se podía hacer Porque a mí me molesta tener las uñas largas Entonces yo Un día no tenía corta uñas Literal No he encontrado el corta uñas Y así como que me fastidié Y empecé a cortar Y yo Y así hago con las manos Literal O sea, empiezo a jalarlas Así hasta que No me las como Sino las empiezo a jalar Es rico A mí me ha gustado mucho Excité y todo Explicando Marica Yo nunca me comí las uñas jamás No, pero yo no me las como Yo solo las arranco No más Él es un monstruo ¿Usted se come las uñas a bien? No, yo nunca me he comido las uñas Muéstrame Están re largas Tiene uñas de periquero Sí No, pues toca Al moco Y el tercero que lo descubrí Él Nunca voy a olvidar esta fecha El 5 de octubre del 2023 Es haberme Literal Haberme parado al frente De los podcast Escuchas a hablar Y digo Fue un placer sexual Muy cerdo ¿Por qué no? Un placer no sexual Perdón Es que Me masturbé Me pareció muy ching Haberme como Como escuchar Que si se O sea, que lo que nos escribían Por chat De que Me reí mucho con ustedes Solté la risa No sé qué Era real O sea, yo les decía a ustedes Mi miedo es que sean chat Por hacernos sentir bien De alguna manera No sé por qué Y que en vivo No sé, sí Y en vivo fue así O sea, como que se rieron Y fue muy ching Sí, la adrenalina Antes de subir ¿No? Es una Los nervios Los nervios Obviamente siempre juegan Pero yo siempre digo Marica, yo dije Yo siempre le dije A estos dos maricas Les dije Yo no voy a irme preparado Porque si me preparo Salen mal las cosas Sí, es cierto Es como que también Dejarme llevar un poco O salen bien Que en su caso sería Que salieran mal Y salen bien Exacto Y es un buque Y Diego Diego va a ver su placer No sexual Marica Aparte de enterarse De la tecnología Y de las cosas nuevas Que están pasando en el mundo No, darse cuenta Que los nervios Ahora vienen Horizontal O sea Como un rectángulo Y no como un cuadrado Sí Dios mío Y Diego prende el televisor De la casa y suena Es de cola Es de cola Usted conecta Los tres cablecitos El amarillo, rojo y blanco Ve las películas O sea Le tocó conectar El Sega Y el Super Nintendo Con un marranito negro Sí Que tenía ¿No? Con dos patichas Javier es demasiado joven Pero sí Pero sí Con el Xbox Pero no Con el marranito negro Es que antes Las cestas Venían En vez de venir Las conexiones así Venían como unas Unas Us en metal Y uno lo apretaba Con tornillos Pues no lo apretaba Pero lo metía así Como apretaba O sea Casi nos tocaba Echar carbón Literalmente O sea Quiero echar play Es que Si usted Si usted Metía los dedos así Juntaba esas dos conexiones O se tiraba el cego O se tiraba Tiene que tener mucho cuidado O sea Ustedes Por poco tenían Un Un Bajón del barrio No Una Una rueda gigante Y se les tocaba Correr Para darle energía Y eso no es nada Para poder jugar Tocaba sintonizar El canal 3 Ah bueno Eso sí Pero con poli Con poli station Era como el Si sabe Tocaba el 3 Y además La mamá o la abuela Diciendo Se va a tirar El televisor El televisor No está hecho para eso Ustedes no hicieron Con el televisor Lo de los imanes Que ponerle imanes Para cambiarlo de color Yo me lo tiré Claro Yo me tiré también Un televisor Usted ponía limón Pues de los viejos Yo no sé si pasa Con un imán Y como que cambiaban De color Esas y todos Era todo idiota Claro Que va Es la hijueputa Mancha Y tenía suerte Si se desapareció Haga cuenta Que se veía Como cuando Usted sincronizaba En En Parabólica Sincronizaba Venus Que se veía Así como Así se veía Así se veía Pero si las tetas Sí se alcanzaban A ver en Venus No Yo había un pezón Y Si hay que hacer más Durbar con Venus ¿No pago? No No Yo sí ya tenía Parabólica Y era con Multipremier ¿Qué? Sí Con Multipremier Que era No era Porno explícito Pero sí Mostraban Era porno erótico De Filzón también De Filzón era Era un normal Películas hasta media Multipremier Multipremier También Creo que también Nosotros teníamos películas De Filzón hasta las once Y media Y a las doce Empezaba El acto sexual Que es todo lo diferente Yo se los he dicho En otros episodios Es todo lo diferente De lo de ahorita Era una hora de historia Y treinta segundos De meterlo Y no mostraban pipí Ahorita es todo lo contrario Pero vea que es así Ese si era sexo real Porque uno Hace un curso Como de un mes Y lo mete un minuto Y no era ahí Con el chimbo parado Y uno de puta Que no se acababa La historia Marica mi primera Porno la vi así Sí, yo también O sea, yo me acosté A dormir Con unos primos Justo Sí, que bueno Y todos eran mares Que bueno, rea No, pero yo también Vi porno con mis primos No, pero O sea, nos cogió El sueño a todos El televisor quedó Prendido Y escuché O sea, me despertó El gemido de la nena Y yo miré Y yo Ay Gracias a ti No Vení buscando Codro Encontré oro Claro Y yo hubiese Yo igual Pero bueno Volviendo un poquito A la pregunta Siempre vamos al porno Marica Una vaina Un acto no sexual Que me genera mucho placer Es cuando uno está Muy borracho Y vomita O sea, que uno está Ya borracho Borracho Que uno no puede Que le da todo vuelta Y uno se vaya Y uno se recupera Pero es una chimba Ni 15 resbulsas En eso Marica Yo voy a hacer el sonido Yo hago Y después digo Qué chifo Marica Marica Pero se siente Como se le sale Todo el trago Del cuerpo Te sale re fino Y que uno se intoxica Para volver Intoxicarse Para volver a hartar Porque es eso Para regularse Marica Y yo tengo que decir Que yo me quedo mirando El vomito O sea, yo vomito Y me quedo mirando El vomito Yo no me acuerdo Que hayan comido Yo tengo que cerrar Los ojos Para vomitar Ah, porque le da el bucle Sí, claro Obvio, sí Pero porque le da Usted se llama Un vomita borracho No ha llegado allá No, sí Sí, obviamente De joven Sí, borracho El vomito Pero lo que pasa Es que yo me intoxicaba Mucho Es decir, como que yo no sentía Que me había emborrachado Entonces yo seguía tomando Y al otro ya estaba Ay, como que ese Quinoa llora Y no quiere más Uy, marica Pero yo he vomitado Así que eso me salen Las lágrimas Pero me parece una chima Y uno se siente Como que Resucitado ¿No le pasa que Después de vomitar Lo último le da un escalofrío Caliente? Sí, marica Sí, güey Sí Y no hay botado En ese baño Porque no se bota Marica Además que uno Yo me pongo a pensar Mientras vomito Porque uno va a pensar Mientras vomito Y uno dice Yo estoy poniendo la cara ¿Dónde sabrá Dios Cuánta gente ha puesto El culo, huevón? Y el culo cagado Sí, yo pienso eso Pa' ahí la nunca termino De vomitar Ay, es asqueroso, huevón Pero me genera Mucho placer Es lo mismo que cagar Con ganas, maricas Que usted se está aguantando La cagada Una gorrea Es riquísimo Pero la primera vez Que yo sentí placer Yo dije Ay, ¿será que yo soy como Maricón, huevón? ¿Qué me gusta? Me sentí placer Fue una chimba ¿Qué? No, cagar es chimba Pero obviamente Cuando usted tiene ganas Y no está enfermo Ajá, exactamente Sí, porque una vez Se ha cagado tanto Que le duele cagar después Yo no quiero cagar más No, ya Si cero zapotes y pa' No aguanta tampoco Lastimarse uno, amigo Bueno Y no es tanto limpiarse, huevón También le duele Uy, sí Cuando Es que ven a hablar de esto Pero es Cuando usted tiene Arreal lo peor, huevón Lo peor Se quema el culo Y que hace Eurofisquero, ¿no? No, 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 no Marica, ¿sabe qué? Otra cosa que me genera Mucho placer Es limpiar los tenis Y que queden Limpiecitos Chimbas Uno de pobre Es que eso es una Eso es un placer de pobre Eso es de pobre, huevón De barrio Porque usted destina El cepillo viejo Que se iba a botar Sí Lo destina para guardarlo Al jabón rey Y con eso usted Hace un kit Que es trapo viejo Pero es un ritual, huevón Ajá, que es trapo viejo Cepillito ya usado Y para los tenis La suela de los tenis Y noctín le mete la mano A un Tengo que confesar Que No limpia tenis No le creo ni mierda No, no, no No, yo sí le creo No, tengo que confesar Que Que Hace poquito Estaba limpiando los tenis Y cogí un cepillo Y yo dije No, marica Nadie está utilizando Ese cepillo Ay, cállese, cállese Y lo limpié y todo Y se me dio La O sea, se me dio La brillante idea De ponerlo En el lugar De los cepillos Y era de mi mamá ¿Y ella se dio cuenta? Sí, sí se dio cuenta Pero no alcanzó a Ella sí lo vio Todo sucio Y todo Así De ese cepillo Que usted Uy, no Conorra Ya es hora de cambiarte ¿Cuánto tiempo se demora Limpiando sus tenis? No, pues que Es que no Es normal ¿Por aquí 15 minutos? No, yo sí me demoro Harto Uy, yo también Yo por ahí me he hecho Unas dos horas Echando Por ahí Limpiando Unas tres pares de tenis Ah, bueno Usted hace maratón Sí, Yoko Y los limpió No, no Yo sigamos Yo Conorra Ya es hora Como de limpiarlos Los limpio Para el otro día Y ya No tengo maratón De limpiar Maricas una chimba Y ponen los cordones Y la verga Es bacán Eso sí Pero yo me pregunto Si hay tantas cosas Que dan placer Porque Lo más popular Es el sexo Porque Hay tantas cosas Que no le generan Porque es que usted O sea Yo creo que este tipo De cosas Es un placer O sea Es un placer Que usted lo hace sentir bien Toda la vaina Pero ¿Qué le da placer A usted el sexo? Por ejemplo No, que es que usted Si llega a un punto Donde Solo la heroína Logra llegar A ¿Qué es eso? Se la risa Llegó el agua Perdón Pero no Ignorando eso Pero si es como Maricar ¿Qué momento Se toca el cielo? ¿En qué momento? Cuando usted se viene Durante todo el coito No, solo cuando se viene No, o sea El, pues Tan huevo en el orgasmo No Es cuando usted se viene Yo escuché una teoría Pero se le genera Placer tener O sea El coito Y O sea La excitación Exactamente Eso también es placer Pero Pero El orgasmo Ya es como Verga Que chimba No, yo escuché una teoría Es Usted cuando tiene Yo no sé si O sea, no sé No estoy diciendo Quizás 100% así Pero analícenlo Que cuando usted Tiene sexo A usted Le genera más placer El saber Que está teniendo Sexo con otra persona Que tener el sexo Como tal Yo creo que eso Es lo que lo hace Venir a uno rápido Exactamente Es decir Esa sugestión Es decir Porque si usted Se masturba Pues sí Pues o sea Se masturba Pero no es la misma Excitación Si me voy a entender Entonces Saber que usted Está acostado Con otra persona Eso es lo que lo excita A usted Realmente lo que hace Como Lo que realmente Genera placer Es que usted Está acostado Con otra persona ¿Será bueno uno Pues no sé Les pregunto ¿Será uno bueno Masturbarse pensando En la persona Como para calmar Esas ganas? Marica Yo creo que uno Lo sugestiona Más todavía Sí Masturbarse Pero yo creo que es mejor Masturbarse Pensando en alguien Que masturbarse Viendo porno Porque una vez Ya se vuelve adicto Al porno Ok No A mí me gustan las dos No Pero hay que evitarla El porno Hay que evitarlo O sea Hay que hacerlo Muy de vez en cuando Sí No ya Pero el porno Es chimbo cuando No sé Les voy a decir Un ejemplo Usted está Digamos Todos vivimos Con nuestras parejas Es como Un momento De soledad Si me entiende Y usted dice Vija ¿Soledad es qué? 20 minutos Que se pasa en el mercado No 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 Soledad Digamos que Que se va de viaje O Sí Que usted está solo Varios días Usted dice Pues marica Aguanta Un pornito Chimba Y ojalá tenga Una historia bacana Que entretenga Marica Yo le quiero hacer Una pregunta A ustedes dos Pero me van a responder Con la verdad ¿Listo? Yo tengo un detector De metal De metales Entre las piernas ¿Usted ¿Usted se viene Igual de rápido Haciendo el amor Que masturbándose O se demora Menos masturbándose Menos masturbándose O sea Masturbándose ¿Cómo tienden? Porque para mí Es como tengo afán Ya Listo Ya Yo teniendo Relaciones sexuales Sí me tomo O sea Como que el cuerpo Está en disposición Y me tomo el tiempo Para que sea despacio Sí Pero masturbándome Pues yo sé Que me voy a demorar Por ahí O sea Si tengo un afán Y ya 30 segundos Yo me puedo demorar 30 segundos Sí Es verdad Pero es muy chimba Pero es porque Es la cabeza La disposición De que ya le dice A usted Ya tiene que venir Rápido 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 Sí Como que usted está Es un desfogue Sí Exacto O sea Es más rápido Masturbarse Sí O sea Me puedo demorar Más cepillándome Los dientes Que masturbándome Pero Yo cuando digo Que es sexo Estoy hablando No del pre Ni de cuando uno Echa la lengua Coyto 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 Literalmente Cuando entra y sale Sí pues haga cuenta Que la masturbación Son 30 Y el sexo Son 31 35 Sí Sí No sé Para cómo Menos más No sé Sí Porque yo Creo que es la cabeza La disposición Además que usted Está viendo la hora ¿No? Porque Por ordenar Uno ve porno En el celular O en el computador Es claro Usted ve la hora Pero qué honorrea 25 segundos Y no me venía O nada Toca apurarle Yo le quiero dar Un consejo A las hijas Que nos están escuchando No le cojan El celular a un man O sea No sé Ustedes están trabajando Con alguien Y le cogen el celular Y pa No sé Para ayudarles en algo No lo cojan Porque Estoy rumbiendo porno En ese celular Y se va estorbando Con esa misma mano Qué asco Oiga Sí Qué buen análisis No Las mujeres No sé Se vean porno Bien del celular No Yo creo que Ellas tienen la habilidad Que uno de pronto Carece Y es Masturbarse Solo con Imaginárselo Marica A mí una vez Me dijo una vieja Que le gusta masturbar Será con la almohada Entonces coge la almohada Y se asfixia No No la coge Como si estuviera Si sabe Como que la pone así O sea Se pone la almohada Contra la cama Ella se acuesta encima Boca abajo Y se respliega Ah Sí Si eso pasa resto Somos muy reemplazables En la vida Demasiado con una almohada Con una almohada Y hasta seguro Es más chimba Yo creo que por eso También el porno De viejas Es una gonorrea No pero mire que Yo no sé si esto Me hace más heterosexual O más homosexual O sea porque Usted ya tiene algo Homosexual No 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 porque Yo siempre he dicho Que yo soy muy heterosexual Pero No se puede ser Muy heterosexual Heterosexual o no Bueno en fin Me están haciendo dudar Que soy que Marica no Yo digo que Es más chimba Para mí Ver Eh Porno En donde Un man esté penetrando A la vía No No pero es que Hay manos que dicen No es que el porno Lesbico Y digo Marica el porno Lesbico chimba O sea yo no lo desmerito Pero Si me hace falta Como la penetración Por eso digo Es un poco homosexual Eso No No porque usted Se imagina Que esa verga Pero Javier Usted se fija más En el Sea honest Se fija en el pene Del man Cuando está haciendo La penetración Y eso le emociona Porque está viendo El pene Del man No yo si Mira yo si Yo si tengo Un límite Y eso Solo le puedo Hasta las huevas Si exacto Si ya le estoy viendo Las huevas Yo no no Ya estoy de marica O sea uno no puede Mirar las huevas No Pero es que raro A veces que se las Estén chupando Pero eso no Y hay algo Que si me parece Que yo creo Que tengo demasiado Entrenado Es que ni por El hipopatase Del culo Le miro Al man Porque hay veces Que hay posiciones Donde se le da el culo Al man Obvio Pero bueno Es que ni por error Lo hago No 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 puede ser Muy heterosexual Sino heterosexual Pero no puede ser Un poquito Gay Si Un poquito Se llama Si O uno es gay No un poquito gay No un poquito gay Porque uno puede Darse un beso Con un amigo Que de pronto Mucha gente Lo puede ver como gay Pero si uno No cierra los ojos No hay homosexualidad De pronto es un poquito Homosexual Es un poquito Homosexual Es un poquito Marica Pero Ah y yo entraría Al botón del pánico Un poquito homosexual Pero que verlo O meter el dedo No Meter el dedo O sea que lo choquen Que lo prendan Estarteado No pero ya hemos visto Que hay manes Que nos han confiado Yo creo que eso sí Yo creo que eso sí Es heterosexual Que le metan el dedo A la cola Sí Confirme la gente Que no se ha Que no se ha Jejeje Yo voy a hacer esa pregunta Marica yo quiero Preguntar a la gente Que nos dijo En Arroba Que visaje la vida Podcast Sobre esos actos Que les genera un placer Que han dicho Es muy chistoso Porque Llevamos hablando Veinte minutos Más o menos Y la mayoría Sea sexual A pesar de que el capítulo Tiene que ver de placeres No sexuales Y uno se va a ver Lo que escribieron Y son muy tiernos Uno siente que está Hablando otro tema Completamente diferente Pero este dice Lo siguiente Rascarse la línea De las medias Después de haber Estado todo el día Con los zapatos Pues esa marca Que queda acá No Pero que medias Me he sacado llagas No Yo lo Me he sacado llagas Pero es que no es que sea Las medias Entonces que sin caucho Medias sin caucho Medias sin caucho Medias a la rodilla Pero esas son puras medias De oficinista No Tobilleras Es que es en el tobillo Uy se abajito El tobillo Uy como la que chumba En cualquier lado Diego Por ejemplo si uno está Mucho tiempo de pie Pues se le inflaba Pero vamos a hacer Examen de medias Déjenme ver las huellas Los que quieran ver No 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 ¿Por qué? No 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 Marica, ¿son las que son? Y yo dije, ¿será que hoy alguien va a ver las medias? Preciso. Llega a prever las suyas. No, son normales. ¿Sabes? Normales. Pero esas no marcan, güey. Pero es que a veces yo tengo unas de diseñito y uno llega a la casa y tiene marcado y yo me he rascado tanto que me hice costra. Una vez me pasó, hace poquito me pasó, de hecho. Me rasqué y me empecé a rascar y como que yo, bueno, normal. Y al otro día me salió costra, pero entonces me puse otras medias parecidas que tallaban en el mismo bol. Pero un poco violento, vos, rascándose. Y me rasqué cuando me di cuenta. Marica, me había levantado una costrica muy pequeña y estaba sangrando. Uy, es muy salvaje. Yo, es muy rico porque yo sí me he rascado. Vea, me dio ganas de rascar esto. A mí también me encanta, güey. A mí también me encanta eso. Para la gente que no vio mis medias, mis medias son negras, tienen flores blancas y en el céntrico de las flores es como cafecito. Sí, sí, pero igual vayan y ven en en arroba que visaje la vida podcast en YouTube. Este video debe salir por ahí, ¿qué enero? En el 2025. Depende del tráfico de Javier. A ver, dice lo siguiente. Este es reculo, pero lo vamos a leer. Dice, estornudar duro, ese que da escalofrío por todo el cuerpo. Uy, no, yo odio eso, güey. ¿Estornudar duro? Porque a uno le duele, güey, ¿no? O sea, cuando usted estornuda muy duro, como que usted le duele el pecho, güey. No, eso es una boleta. Pero usted descansa un montón, güey. No. Uy, ¿sabe qué odio en la vida? Hoy me pasó que usted va a estornudar, güey, y le interrumpen el estornudar. Marica, lo peor. Lo peor es que yo he oído así y yo estornudé la primera vez y el segundo estornudo es más importante. O sea, usted lo disfruta más. Cuando vi pasar a alguien me estaba mirando, yo, se me quitó el estornudo. Yo, güey, puta vida, ¿por qué? Y ella, ja, 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 te quité el estornudo. Y yo, ja, 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 perre, güey, puta. Marica, me pasó una vez que yo estaba con una nena que me gustaba muchísimo. Era muy linda, marica, y me dio un estornudo. Eso es durísimo. Marica, y bote, saliva, mocosito. Pero alcancé a poner el brazo, alcancé a ponerlo. Pero sí, de verdad. Pero yo dije, si quito el brazo, a ir al puente. No, sí, paila. Entonces yo, lo que hice fue decirle a la nena, marica, así con el brazo y todo, y ya vengo, güey. Y me levanté del restaurante y me fui así, güey, y me soné. Pero era eso. A ver, quito el estornudo. ¿Qué hará el puente? No, no, no. Con asmigo, no, güey, amarica. Chimba, chimba, a ver, ¿qué más dices? Dice este, quiero aclarar que es un hombre. Dice lo siguiente, mojar el pan en el café con leche y escurrirlo en la jeta. Y tiene tres emojis del emoji que está escurriendo. Pero ¿cómo así? Pero no, no, bueno, no lo vamos a ver en doble sentido. Vamos a verlo como es. Vamos a intentar analizarlo. Entonces uno coge el pan. Lo mojan el café con leche. ¿Qué pan le gusta a usted? A mí me gusta. Ojo al drado. Sí, fue puta pan. Mire, Diego, se lo va a escribir. Recién leches chimba también. No, 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 lo va a escribir porque... ¿Qué es de leche? Nunca lo he probado. No, el pan de leche es rico. Pero lo va a escribir porque el ojo al drado es rico y porque es como el bazuco. Y podcast escucha. Sí, para el bolas. Es un pan que por dentro no tiene nada. Sí, es así. Aire. Esa compuesto de aire. Y ahí si en el alcohol se lo muerde, pierde por lo menos el 50% de su contenido en el mordisco porque se cae. Se cae, sí. ¿Será bien? ¿Será bien? O sea, usted se está comiendo el 30% de lo que encontró. Es como que usted muerde. Es como cuando usted prueba el bazuco la primera vez. Ese viaje es muy cerdo, pero usted lo intenta buscar. No, pero yo quiero que le haga decir algo que va a sonar demasiado pobre de mi parte. Pero eso es una realidad. Yo siempre he tenido esos problemas con el pan de la alba. Y decidí doblarlo. No, pero es que sí es un problema. Decidí doblarlo como si fuera un porro hacia adentro. Entonces, claro. Primero las boronas. Pero con el croissant no se puede hacer eso. No, es pan hojaldrado. El croissant es hojaldrado. No, pero no tan hojaldrado. Tan hojaldrado, diga. Y usted lo dobla así. Y lo vuelve a doblar hacia adentro. Entonces lo hace como un... Se va al aire. Y se va el hojaldre. Antes de comerciar... Sí, no, lo arruguita como si fuera un... Porro, como si fuera a armar un porro. Sí, exacto. Eso se lo pasó así por la lengua. Y se lo come. Yo gonorrea, ni un hojaldre voto. Uy, gonorrea técnica, tan hijueputa, güey. Es que yo solo como pan hojaldrado. Solo como pan hojaldrado. Y es que el de la esquina yo creo que es el... Deberían hacer... No, yo tengo el ame. Oiga, dato curioso. Dato curioso. De los mejores panes del mundo están tres colombianos. Sí, el pan de yuca, el pan de ono. ¿Y cuál era el otro? El pan de... El de yuca, el de ono y la almohabana. Sí. En el mundo, perro. Uy, somos capos. Somos capos. Fuente, área del doce. Marica, entonces el hojaldrado... Pero su técnica me gustó, voy a hacerla. Sí, sí, o sea, hágalo como una bombita. ¿Café o chocolate? Chocolate, sí. Café con leche. No, el hojaldrado se come con chocolate. No, es que yo no soy fan del chocolate. A mí no me gusta el chocolate. Marica, soy... A mí me gusta la mogolla con Coca-Cola, me parece chimba. Pero es que esos gustos ya son muy padres de barrio, o sea, usted nunca va a poder invitar a nadie. Una mogollita. Bueno, usted puede invitar a alguien a comerse un pano jaldrado con un café o un chocolate y le mete un quesito y lo sirve en un plato diferente, en un chocolatero y se va a ver. Sí, pero la mogolla. Es que la mogolla es horrible, güey. A mí me gusta la mogolla, güey. No, pero rica, o sea, es rica, pero físicamente es horrible, güey. Es muy feo, güey. Y pero usted nunca va a ser bar lindo y invitar a alguien a comer pollo. Con un vaso de Coca-Cola. Uy, ¿sabes? A mí me dicen eso, la rompen, güey. Es lo mismo que como si usted tomara frutinho de la taza. Cuando usted era niño, usted no tuvo esa maña de pobres. Sí, obvio, la garra de una vez. Y no se rio. Y usted se regaba como ni huevo de puta animal. Marica, ser pobre es una chimba, güey. Ser pobre le dijo, o sea, las personas que nunca pasaban por esto, saben, no fueron pobres. La gente que no tomó frutinho en jarra realmente no es pobre. Y ojalá fuera rico, de frío. Ojalá fuera, fuera... Y no le doblé la cabeza como congelado. Fuera taza metálica de la misma, en la que se hacía el chocolate de las mañanas, pa' que caramba. La chocolatera, güey. Y era más... Sí, con la chocolatera. Marica, yo hacía... Desemplaba los dientes. Yo decía... Pero me lo contaba. Yo decía, hoy mi cucha hizo juguito de maracuyá, venga, me hago un helado con eso. Y lo metí al congelador y le metí a un palito, güey. Por favor, confirme en los podcast, cuchas. Y es que esto es muy hijo de puta. Es usted dejar por ahí una cucharada de... O sea, en tamaño. O sea, un poquitico de jugo en la jarra pa' no lavarla. ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Usted todavía hace eso, Javier? ¡Sí! ¡Sí! No, no, yo dejo más. Dejo dos. O sea, deja una trampa pa'l otro que llegue con ese. No, yo soy el que lava la lucha en mi casa y me da rabia porque hay gente que hace eso. Uy, lavarlo. O sea, para mí es un placer no sexual. Me digo, uno rega la cocina limpia. Es como... Uno rega que chima. Pero que quede así rechirante que no le es... Porque el truco para la gente que no sabe que no ha lavado un plato en su vida es que si usted le echa agua encima y el agua se queda quieta en el plato o en lo que lavó, es que todavía tiene grasa. Sí, tiene grasa. O sea, todavía está sucio. Tiene que literal resbalar para saber que está completamente limpio. No, marica, pero yo llego al nivel que lavo toda la losa y cojo y lavo el lavaplatos. Es que... Ah, sí, y el mesón y la estufa de una vez. Mi sueño es tener esa estufa gringa, que esa estufa no es esa lavaplatos gringa que usted jala el... Uy, sí, ya lo habéis dicho, dos palos, güey. Lo que cueste. Así me tengo que dormir en el piso dos años. ¿Viste esas estufas de los gomelos ahora que es así negra? Ah, sí, que no tiene... Templado, sí. Pero es eléctrica. Pero tú... Y toca con ollas... Especiales. Especiales, güey. O sea, como le toca cambiar toda la cuesta cocina. Sí, no es como que usted pueda poner ahí el sartén. Pero será que no se quema así con el dedo ahí. Ay, qué honor, ¿cuándo se le riega uno el chocolate qué? ¿Cómo va a levantar la reja? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo va a durar dos horas limpiándola y mi puta estufa? Pide que no terminamos de... O sea, todo este viaje y vamos a hacer un rewind. Nos vamos a volver literal y voy a volver a empezar. Mojar el pan en el café con leche y escurrirlo en la jeta. No entiendo. O sea, como echar... Todavía me parece... Además, que el café queda frío, güey, güey. No entiendo. O sea, mientras usted hace esto y se lo echa en la boca. Uy, yo ya les conté. Yo no sé si en un podcast este placer sexual que es de pobre que hacer. Quiere hacer sopa de educales. Sopa de galletas. ¿Ya les conté? Sí, marica. Si nunca me parcho. ¿Por qué? Pero me tocó hacerlo. ¿Por qué me miran? No, no. No, de educales sí le paso. Pero de pan, güey. No. Es que se queda así respeso. Esa mierda. Uy, no, sí. Qué rico. No, pero yo no decía sopa. Solo la mojaba hasta que casi se caía, güey. Y hoy con horreras me la echaba a la boca, güey. No. Yo cogía... Es que esto es muy pobre, pero yo cogía el café y comía las ducales. Las partía por la mitad y las metía en el café hasta que se derritiera y se hiciera sopa. O sea, minté. Uy, no, por eso. ¿Por qué? No, no, me gusta esa mierda. Era muy rico. No, pero conozco a mi hermana. Es así, güey. Pero comerabas. A ella le encantan esas hueonas. No, era que se absorbiera y que casi no hubiese café porque todo lo absorbió la galleta. Uy, no. Uy, ¿sabía a mí qué me parece, mi hijo de puta? La colada. ¿Qué le parece chimba? Uy, no, no me gusta, güey. Es horrible, güey. Pero mucha gente le encanta y ya grande, güey, y hacen cola de ellos como qué putas, qué asco. Es de pobre. Uy, marica, o sea, que me acordé de esas gafitas que uno se ponía que eran pitillo, ¿no? ¿Nunca les tocó? ¿Cuál es? Son unas gafas que tenían pitillo. Usted tomaba y veía líquidos y pasaban por todas las... No tenía tanto dinero, Diego. No, se lo daban en las Kellogg's, güey. No tenía para Kellogg's. Uy, eso era muy chimba. ¿Ustedes sabían algo de los yelocos? Y la gente que no sabe qué es un yeloco, eran unos coleccionables de una gaseosa que eran como unos hielitos con formas. Dígalo suyo, Javier. Cuando hablan de la bebida negra. Ah, las... No, no puedo porque... ¿Qué tal pa' usted en algún día? Ay, sí. Sí, sí, van a esperar pa' usted. Las aguas negras del capitalismo. Bueno, cuando usted compraba un agua negra, el capitalismo de litro, litro y cuarto... En vidrio. En vidrio le daban un cosito que se llamaba los yelocos y era como... No tenían ni forma, porque eran hielos. Y eran hielos. Eran hielos humanizados. Pero entonces le voy a decir una cosa. Yo analizándolo otra vez, los comerciales colombianos nos hacían ver cómo para coleccionarlo, porque nuestra cultura era tan pobre que no sabía que eso era para meterlo a la nevera, que se enfriara y usarla como hielo artificial para que no se cale, para que no se... Pero no, no los tenía como juguetes. Como juguetes, éramos muy pobres, literal, para entender que eso se podía hacer, no se podía. Y había unos que alumbraban. Eso era una chimba. Todavía hay un grupo que estoy en Facebook y los intercambia. Espera un momentico, yo pensé que lo viejo de lo que usted acaba de decir era que intercambiaban los yelocos, pero usted acaba de decir, ¿un grupo en Facebook? Marica, pero los grupos hacen falta, bro. ¿Quién tiene grupo en Facebook? No, los grupos hacen falta. No, yo tengo como 30 mil, weón. Pero pues, ¿quién los usa, weón? Marica, pero los grupos hacen falta, weón. Debería haber uno en Instagram para uno poderse meter y compartir con gente que le gusta la misma mierda que uno, weón. No, Dios. No lo sé. ¿No? ¿No les gustaría un grupo en Instagram? ¿De qué? ¿De qué haría su grupo? Si usted mañana, sí, hace un grupo, ¿de qué lo hace? Motos, por ejemplo. No, eso es muy de viejo. ¿Pero no es mejor un grupo de WhatsApp? No, porque tengo que conocerlos. El grupo en Facebook es gente que no conozco y me aporta cosas que... Si los uno a ustedes, tres, pues llámenles en las colecciones a ustedes. Pues, por ejemplo, yo la otra vez... De tarjetas de Yu-Gi-Oh, qué chimba. La otra vez me metí a un grupo de... Compré una Nintendo Switch hace un tiempo y me metí para ver los juegos, los intercambios, lo que dice Diego, es cierto. Y la usé netamente para eso, pero es muy chistoso porque a veces publican y el enunciado es con permiso del administrador, vendo tal cosa. Sí, sí, sí. Y abajo entonces responden... Ush, ¿pero qué es el precio que el otro pues no compre esa pongo de puta? Y se han pegado unas agarradas. Uy, madre, yo soy feliz leyendo las agarradas de la gente. Madre, que yo me metí a un grupo en Facebook satánico. Satánico. ¿Eso cuándo fue? ¿Ah? ¿Eso cuándo fue? No hace mucho tiempo. Pero lo pillé. Y intercambiaban rituales y oraciones negras y toda la mierda, güey. A mí me daba risa, pero... Y estatuas y toda la mierda, güey. Ok. Hacen falta los grupos. Ah, bueno, listo. Voy a contar después de este bello confesionario de Diego. Uno que dice así. Tirarse un pedo bien duro, pero de esos que le rascan el culo a uno. Uy, güey. No, porque a veces salen con mierda. No. No, porque tienen que estar maluquitos. Uno tiene que hacer fuerza para que suene así de duro. Uno tiene que notarlo así como con... No, no, a mí me sale normal. O sea, no tengo que esforzarme. No, es que es de todos tipos de pedos. Hay silenciosos que huelen resto. O hay bullosos que no huelen a nada. O hay de los dos. Eso es un arte, Diego. Eso es un arte. ¿Usted le hace fuerza para que suene? No es chupar culo por chupar culo, ¿sí me entiendes? Es que saber hacerlo, Diego. Saber hacerlo, saber lubricarlo. O sea, no es chupar culo. Pero una persona que nunca ha chupado culo, ¿cómo sabe la técnica de chupar culo? A ver. A tres pasos, te voy a poner la técnica para chupar culo. Primero tienen que... Tener un culo. Sí o sí. Sí, primero tienen que tener un culo. Tiene que lubricarlo. ¿Con qué lo lubricas si no tienes lubricación? O sea, pero espera, espera, espera. ¿Usted está con la nena y le dice, marica, te quiero chupar el culo? ¿O uno no dice? Sí, uno tiene que decir, weón, ¿por qué? Pues ya muy osado, weón. O sea, me dice, oye, te quiero chupar el culo. Ya muy osado porque qué tal no se haya limpiado, ¿sí me entiendes? Es un riesgo que usted... Que lo puede hacer, ¿no? Usted también es libre de tomar esas decisiones. No chupar culo cochino. Sí, weón, o sea, cada quien. Pero pues le puede salir, baila. Si no, usted tiene que escupirlo. Es importante eso. O sea, pues para mí, ¿no? Obviamente. Escupirlo es chimba, weón. Pero que escupe el culo, las nalgas, el ano, el lanes. No, el lanes. El lano. Se escupe tú. Sí. Lo deja como una piscinita. Y ya comienza a lengüetear, si es necesario. Pero para qué escupe si va a echar lengua. Porque eso... ¿Ustedes no le parece que el escupitajo es uno de los grandes hitos del sexo? O sea, es como... No estoy diciendo el culo, pero el escupitajo en general es como... Como bien chévere a la hora de tener sexo. Es como... Bacano. O sea, no hace falta, pero tampoco sobra. Si usted tiene una pareja y esa pareja ya no le gusta que la escupan o escupirlo, ya... Eso sí, usted no tiene que tener gripa porque tampoco es un monstruo. Felipe, ¿usted cuál es su sabera? ¿Usted qué fue el que va a chocar el culo? ¿Hay que ser chupar el culo? ¿Cuál es su técnica? Es que Javier solo... Yo dije la introducción. Sí, exacto. ¿Usted no puede chupar el culo, Diego, de meterle un guetazo por meterle un guetazo? Porque eso no es un helado. Pero entonces, ¿qué hace? Es un bombón. Eso es lo primero que tiene que laver la oreola. Entonces, usted coge la punta de la lengua y se va de izquierda a derecha en sentido... Es correcto. Si la hacía al revés, la cagó. Literal, o sea, tinta y pega la lengua y todo así. Y eso es que pasa. Y después hace puñaladita, suave. No va a meter toda la lengua porque... Puñaladita, chimba, güey. Es como la puntica, güey. Es como la puntica. Es la puñaladita. Pero después se rumbe a la vieja, ¿o no? Oye, varón. Es que usted no está con una gamina, ¿no? Usted quiere decir que... Pero está con una cochina. ...le chupar culo, no, tampoco. O sea, después de que usted le chupan la verga y lo besa. Me gusta, y me gusta. Sí, es como... O sea, si pudiera chupármelas, me la chuparía. Sí, también. Si usted tuviera el tamaño y las dos costillas que no tiene, ¿se la pasaría chupándose? Sí, sí, sí. ¿Y se vendría usted mismo? No, ahí ya lo pensaría. Eso ya es difícil. Pero que tal usted diga... No puedo parar, no pares. Si usted diga a usted mismo, no pares. Es verdad. No, pero yo no estoy de acuerdo, güey. Si usted... Pues espérate, ¿cuánto va este episodio? Cuarenta y tres. Ay, hijueputa. Estamos culminándose. Sí, pero, Diego, rápido, una pregunta rápida. Hace como usted, hace sus preguntas, maricas. Si usted no tuviera dos costillas. Estoy seguro que hay mucha gente para bolas de como chupar culo porque no sabían, güey. Pero usted se quita las dos costillas. No las tiene. Tuve un accidente, ojalá no le pase. Pero era un accidente ambulatorio, pues, para poder seguir grabando, ¿sí? Porque no... Se daba cuenta que tenía gripa y terminaba quitándole las dos costillas. Para el médico le quitaron dos costillas. Y tras el hecho usted tiene un pipí que le alcanza para agacharse y poder chupárselo. ¿Usted se lo chuparía? No, güey, porque yo creo que lo rico de chupar es que se lo chupe a uno una vieja, güey. ¿Y usted cómo sabe que no le gusta si usted nunca se lo ha chupado? Porque es que le ha chupado a Perse. No sé si se sienta mucho. Creo que su comentario es muy... Es sin saber, güey. Sí. O sea, ¿usted cómo va a decir que a alguien no le gusta si nada lo ha probado? Porque también me lo ha chupado a una vieja que no me gusta. ¿Cómo también me ha chupado a una vieja que me gusta y es un dos distrito más? O sea, ¿usted no se gusta a usted mismo? No, es normal. Es una maricada, güey. Entonces, ¿cuándo se masturba cómo hace? Sí, eso yo estaba pensando. A mí me parece que chupárselo a uno mismo es como una masturbada pro. Sí, pero con la boca. Es una masturbada pro. Es otro ni él, güey. Pero si se viene, ¿usted se quita? Pues no sé por qué no llegaba hasta ese punto, güey. Y no creo que no lo va a poder saber, güey. Y la pregunta también va para las mujeres. Que seguramente habrá mujeres que son muy elásticas y alcanzan a hacer... Se bolearían lengua. Se bolearían ellas mismas. O sea, ellas mismas harían el flifla hacia atrás y lo harían. ¿Cómo hacia atrás? Pues no hacia atrás. No, hacia... ¿Cómo puedan, Diego? Diego, ¿cómo sea cómodo en el caso? ¿Lo harían? Mi pregunta para que no respondan. Yo no lo haría, güey. ¿No? No, yo no. ¿Usted sí lo haría? Pues tocaría probar porque no sé si qué tal me guste como me lo chupo. No. Además, me lo chuparía al revés como si fuera un beso de Spider-Man. No. Sí. Piénselo, Javier. Sería... Jajaja. 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 Desafortunadamente no tenemos las trolas tan grandes para eso. Ni las dos costillas menos. Bueno, pero es así se puede arreglar la verga. Si hay una operación para crecer la verga, no. Sí, hay muchas, pero no es crecer. O sea, hacen como... Como la biología porque hoy sale la vida y es como que el nepe son fibras, ¿no? Entiendo. Entonces, yo vi uno que fue en Brasil. Sí, no es que le ponen un injerte de un pene. No, 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 no. Entonces, como que rompen un poquito para que... Como el hueso. Entonces, rompen un poquito para que las fibras intenten esto. Pero eso tiene muchos efectos secundarios. Hay otros que sí se inyectan como cosas directamente para agrandárselo. Pero yo creo que no existe una técnica real como para usted poderse agrandar el pito y que quede bien. Bailo no hay, mané. No hay, mané. Vivir con eso. Las mujeres tienen paquino, plastia, operación de senos. Todo. Y uno, pues... Uno es más, ya el que le tiene, huevón. Sí, sí. Y si le gustó bien y si no, pues qué mamá hacer lo que ha. ¿Se mandaría operar el pipi si pudiera? O sea, si existiera la oportunidad. Se bajaría las huevas un poquito. O no, no, para crecer el tamaño. No, yo creo que no. Es que no se depende. Si yo me dedicaría a una profesión que dependa de... No, así como está lo que usted hace. No, no, yo creo que no, no creo que no. Pues, no sé, si es como tomarme una pastilla y me crece, pues sí lo haría, ¿se me entiende? Pero es que todas las operaciones, eso me parece como muy, muy riesgoso y muy, muy fastidioso, huevón. Es que... ¿Usted se operaría la verga? No, 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 ya, es que además... Ya uno vivió con lo que tiene, ya qué podemos hacer, no. Estuve viendo que hay tipos de penes, huevón, estoy viendo que hay tipos de penes y escuché que el pene que más disfruta la mujer es el curviadito. Ah, la comba, sí. El curviadito, el que me batín para izquierda, un toque de... Ok. ¿Esto es porque el piro se encaja en trochimba, huevón? Yo no tengo esa curva, por ejemplo. No, sí debe tenerla, pero no tan pronunciada. No, no, ¿cómo va a ser recta? Yo sí tengo, todo la tenemos. Le he preguntado a Taquelo. Taquelo, güey. ¿Cómo es esa mierda? ¿Cómo es esa mierda posible, huevón? Todo lo tenemos. ¿Cómo es posible ese suceso? Alguien tiene más grados que otro. Sí, hay otro pene que es, por ejemplo, tipo cono, ¿no? Entonces es como la puntica, pero va bajando y se va volviendo más ancho el pipí. ¿Nunca vieron la yuca asesina en un video que enviaban por Microsoft en ese tiempo que enviaban videos? Vieron manas así con un pipí así. Sí, sí, ni va creciendo. Se llamaba la yuca asesina. No, ese no. Nunca me ha tocado. Está el hongo, el pene hongo también. Ah, sí, sí. Que es pura cabeza, ¿verdad? Es muy cabezón, pero adentro sí ya es delgadito. Está delgadito. Yo quiero saber por qué llegó a esa búsqueda. Porque para mí es importante saber qué tipo de pene tengo, huevón. Hay que conocer su cuerpo. Ok, ok. Y vi, las mujeres decían, el más rico es el que tiene la curvita, pero ya no muy curva. ¿Eso qué parece un pocillo? No. Es una curvita chiva. Dijo una podcast, escucha, como que estaba mirándose a la puerta. Pues yo no sé de qué las mujeres confirmen. Sí, sí, sí. Y ya contó este análisis de tipos de vergas. Ay, es importante. Yo estoy seguro que todo el mundo pensó. Ustedes dos estaban pensando en qué tipo de pene he tenido. Claro, obvio. Sí, obvio. Javi, ahí para ir terminando este episodio con Plasca, un podcast que escucha que dice que su placer sexual es la frase que usted dice de una serie que está en inglés, con un acento de un político. Ay, Dios, adiós. The Walking Dead. Así es, sí, señor. Yo no sé de qué quiere decir las podcasts, escuchas. Antes de que, Javi, al final de este capítulo queremos agradecerles de mi parte, quiero decirles que muchas gracias, que me sentí re amado por ustedes y amado en el buen sentido de que nos apoyaron, de que fueron, que se aguantaron la espera, mucha gente haciendo fila, aunque suene ficti, pero era verdad, estaba haciendo fila. Y la gente que ya estaba dentro desde hace harto nos esperó y tuvo la paciencia y lo disfrutó, como que no se rayó. Les agradecemos. Por eso era nuestro primer evento, por el tema de todo lo que pasó, no malo, sino como las cosas que no sabemos de hacer del primer evento que teníamos y aún así se disfrutó y estuvieron ahí apoyándonos. Los quiero mucho y les quiero agradecer por eso. No sé si ustedes tienen palabras para decirlo. No, yo no tengo nada que decirte. Marica, misis, yo quiero terminar el episodio diciéndoles que de pronto hay gente... Ok. Sí, por favor. Ok. Vamos a dejar esa pelea acá. Yo pensé que nosotros éramos los gamines. Lo que acabaron de escuchar es una pelea de la hijueputa al fondo de costeños. Ya, no hay nada más que explicar. Marica, yo sí pienso, huevón, en este episodio que de pronto hay gente que tiene esos placeres no sexuales que disfrutan mucho, pero no lo hacen como por pena, huevón. Yo sí creo que si a usted le genera placer y no le está haciendo daño a nadie, ni se está haciendo daño a usted mismo, huevón, pues aprovechelo y disfrútelo y cáguese la risa, huevón. De pronto la gente le puede contar vainas que también uno dice como, marica, no estoy solo, huevón, también me gusta hacerlo. Entonces, yo sí siento que hay mucha gente que como que deja ya... Por ejemplo, cuando tienen una pareja, ¿no? Es como, uy, marica, a mí me regusta comerme las uñas, huevón, pero no lo hace como por pena, por vergüenza. Entonces, yo digo, no, marica, uno no tiene que creer con todos los crotos que uno tiene. Entonces, si lo tiene, mijo, disfrútelo y aprovechelo y ya, marica, ¿no? Y para cerrar este episodio también les quiero recordar que estamos creciendo muchísimo en redes sociales, así que los seguimos esperando por allá. Estamos más activos que nunca, entonces nos vemos en Instagram, en arroba, que visa de la vida, podcast, también nos estamos en los 40 de lunes a jueves a la medianoche para que nos acompañen, nos apoyen y nos escuchen. Y también decirles que vamos a estar publicando en estos días más preguntas para hacer más episodios. Pedimos perdón porque no pudimos salir la semana pasada, nos pasaron como unos temas personales, pero lo vamos a compensar con nuevo contenido, los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué visaje la vida? ¡Perra! ¡Gracias! ¡Gracias!